Peridica Peridica Hoy me encuentro lejos, extraño mi pueblo donde nací Hoy me encuentro lejos, extraño mi pueblo donde nací Mi familia piensa que ya la olvidé, pero no, no es así Yo quisiera alejar, pero no puedo, tengo verdad que cumplir Sufro mucho al estar con ellos, pero es que yo quiero hacerlos feliz Sufro mucho al estar con ellos, pero es que yo quiero hacerlos feliz Ay, mi hijo seguro que vuelve, no me encuentro mucho que besa Yo quiero para ustedes construir Y yo sé que lo lograrás Y muchos lo lograrán Porque Diosito está con ustedes Sí o no Jesús Sí Sí Y así me lo arranca Sí Sí Con cariño Para ti, mi amor Para ti Ya Hoy me encuentro lejos, extraño mi pueblo donde nací Mi familia Mi familia piensa que ya la olvidé, pero no, no es así Yo quisiera regresar, pero no puedo, tengo verdad que cumplir Sufro mucho al estar con ellos, pero es que yo quiero hacerlos feliz Sufro mucho al estar con ellos, pero es que yo quiero hacerlos feliz Ay, mi hijo seguro que vuelve, no me encuentro mucho que besa Ay, ay, mi hijo seguro que vuelve Ay, mi hijo seguro que vuelve, no me encuentro Ay, mi hijo seguro que vuelve Ay, mi hijo seguro que volveré Ay, yo les juro que nunca lo olvidaré Verídica, volvamos Llama Y para Carlitos, ahora, por favor Con su plaza Allá va Sí ¡Eso, eso!